hola como andan gente de youtube creo que anden muy bien bueno vamos a jugar unas partidas de stumblings pero primero vamos a ver los premios gratuitos que ya se los puedo conseguir y bueno miren esta hermosura si conseguí el dragón infernal o infierno dragón en la ruleta de 35 fechas y la verdad es que en un por ciento de probabilidad bueno vamos a abrir los premios gratuitos esto no sé por qué vamos a abrir los premios gratuitos vamos a ver qué tal nos toca que nos toca a ver de gemas bien porque quiero conseguir gemas para poder poder tener el pase bueno bueno un corte porque el vídeo bueno pero en saco esto y ya tenemos el otro tiro que nos toca vaya cagada pero bueno y se me salió y bueno siempre me ocurre este bus siempre pero siempre cuál es que yo quiero ver un vídeo se me sale el juego mágicamente y bueno bueno ahí está nos hacía mucha falta casi nos toca sin 150 ficha ficha nada que ver 150 gemas bueno a ver qué nos toca ahora 5 gemas me va a tocar lo más que claro no me va a tocar un legendario obviamente aunque me tocó un legendario una vez en premios gratuitos era un tiburón marrón y eso dale pero me hace un corte bueno vamos a jugar una partida ya que no me cae el vídeo tuve como 5 minutos esperando y nada mejor vamos a jugar una partida y bueno vamos a ver qué tal nos va pero en que me acomodo ahí está ok a ver a ver llegó decime que llegué bien llegué llegué perfecto sí sí estoy confiado nada aunque sí voy a clasificar pero uno no sabe qué puede pasar pero bien sí sí perfecto 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 pobre by román xd estaba esperando como la meta amigo al lado de la meta y bueno otro clasificó bueno bueno que el mapa nos va a tocar ahora para que sea uno bueno quiero ser en equipo porque no me gusta bueno no creo que nos toquen tres carreras como pasa siempre ojalá que nos toque un survival a lo último que sea bueno como el de los láseres el block dash perfecto no 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 ufff bueno f por el play bueno por este pibe f no clasificó el de la esquina especial uff y creo que él solamente tiene al pase así que ahora no tenemos drama no tenemos que preocuparnos que mapa nos va a tocar bueno vamos uno de mis mapas favoritos lo amo a este mapa que bueno super slide que lindo mapa por dios bueno a ver me voy primero bien bien hacemos el protip perfecto perfecto nooo no puede ser no puede ser no bueno ya fue no clasifico pero igual messi no puede ser amigo que soy tan malo osea me encanta este malo pero soy muy malo osea haciendo unos protips seria no puede ser si malisimo amigo bueno no pasa nada vamos a jugar otra partida bueno anuncio bueno a ver si que carajo no importa tu vida bueno bueno da amigo mira casi cero el stumble voy da no te la puedo creer no le ha chunto la equ ahí está ahí está por fin necesitamos ganar uno ok pa 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 rapa pa 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 oh pobre pobre pollito no me quedé trasca uno mete la patra no vuela todo estamos todos juntos no seas vamos dale dale luca vamos buenisimo bueno ah uno de los primeros me voy a alegar no 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 por pelotu por pelotu voy a hacer el truquito ese amigo no no esta es la si creo que es la ultima esta partida no tenemos que ganar con una con con el dragón tenemos que ganar una ah mio es que soy un pelotu no por así de se tuco porque si haces el doble no se saben pero si haces el doble salto ahí puedes clasificar ahora voy a intentar adivinar esta no todas las cuchuras son incorrectas no me digas que es todo derecho ah no ah bien uh no me no no me quiero alegar no me quiero alegar no me metan puño por favor ah no 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 casi me muero buenísima no voy a hacer ningún truco porque lo que pasó recién ah pero me voy a hacer un corte para que el video no dure más largo no dure largo ok este mapa ok este mapa no no puede ser uno pasó directo a los bajos mami vieron como se traspasó el suelo no puede ser hijo de hijo de no 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 puede ser no puede ser tranqui tranqui no 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 puede ser que lo clasifique no 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 puede ser no no es que la mala suerte que tengo es increíble amigo ay si paso cuando ya todos clasifican me cago en la puta de tu parido amigo no 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 amigo que mala suerte no una una partida más una partida más esto amigo la mala suerte que tuve no no que mala suerte que mala suerte si no fuera por el chabón que me metió un puñetazo hubiera clasificado si es porque no 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 si ven que mala es porque estoy reconcentrado bueno voy a hacer un corte para que el video no dure largo ok los templos dos dos tipos uy perfecto bien excelente excelente que buena que muy buena voy a cortar hasta que todos clasifiquen porque por favor que sea un buen mapa la mala ok pero el tema es que alguien tiene el puño y eso una desventaja tremenda tengo yo una desventaja tremenda porque te pega un trompo ese pibe tiene el puño te pega un trompón y chao para el piso no tengo que estar lejos de él no te acerques ay mira no mal mal ojalá que se muera ese chabón ay no está cerca dios 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 amigo que laja que laja amigo se murió vamos se murió el que tiraba el puño amigo ya está o sea no digo que gané ay amigo esa salvada épica tengo miedo ay no pero bien está tranqui no 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 bueno lo dejo atacar lastimosamente no gané una pero ya fue bueno por lo menos meh espero que ya haya gustado el video suscríbanse si les gusta mi contenido y nos vemos hasta la próxima chao no 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 no